Una bienvenida, que grato tenerlos mis hermanos por acá, yo sabía que iban a venir después de la gran tenida que tuvieron de una exaltación en esta tarde, en la gran logia del Ecuador, excelente mis hermanos. Para finalizar, cantemos nuevamente la canción de la masonería, para que la disfrutemos. Gracias.